La inteligencia artificial viene ahora mismo a abrirnos muchísimas posibilidades, entonces es importante que no la tengamos miedo, es decir, que veamos todas las oportunidades que nos puede ofrecer, sobre todo como herramienta, es decir, integrándola ya sea en software que ya utilizamos, como puede ser software de filmática o de diseño gráfico, pero también en procesos que nos ayuden a automatizar sobre todo aquellas tareas que tengan muchísima volumetría de datos, como pueden ser análisis de informes, por ejemplo, análisis de currículums, de tal forma que podamos centrarnos sobre todo en nuestro expertise, es decir, en aportar valor allá donde podemos sobre todo poner ese pensamiento, ese cerebro humano a trabajar. Es verdad que habrá tareas en las que todavía no tenga sentido aplicar la inteligencia artificial y ahí es donde hay que tener un poquito de cuidado, sobre todo aquellas que tengan que ver con directamente toma de decisiones o temas relacionados con razonamiento alrededor de un tema concreto, de una disciplina, pero por lo general, ya digo que no deberíamos tener ningún tipo de miedo y además próximamente, bueno, llegarán estandarizaciones, regulación, etcétera, o sea que veremos también avances en cuanto a un campo pues muchísimo más maduro. No sabría decirte si son mejores los humanos o las máquinas. Lo que está claro es que yo creo que entramos en un momento ahora sí de colaboración entre ambos. La inteligencia artificial como herramienta para agilizar procesos y ayudarnos a descubrir igual patrones donde no los vemos y los humanos sobre todo en ese punto de evaluación, de expertise y de experiencia. Por ahora es verdad que a nivel digamos técnico-científico los humanos seguiríamos como por encima, en este caso, del desarrollo de la inteligencia artificial.